hola bienvenidos a este primer vídeo donde se van a dar cuenta de que hablo muy rápido y módulo muy poco si bien por las imágenes de referencia mi objetivo de este dibujo era dibujar a un golfista se terminó apareciendo no lo sé pero estoy muy satisfecha con el dibujo lo que ven a los lados son imágenes de referencia son imágenes que todo el mundo debería usar para dibujar o sea ya sea como para inspiración o como para saber más la anatomía lo que también se hace es esas cositas chiquitas esas cosas chiquitas se llaman thumbnails en mi mal inglés que simplemente son como una forma de visualizar el dibujo en sí o sea es como decir bueno tengo estas ideas así que puedo seleccionar una de estas ideas para ver cuál me parece mejor entonces uno no se mantiene solo en una idea o sea está bien a veces uno ya tiene una idea en la mente y prefiere ir directamente con esa o otras veces simplemente no tiene como las ganas en el momento de dibujar eso o todo entonces tiene que ver qué es lo que le llamaría más la atención por ejemplo yo pensé que me iba a quedar más con la otra pose en la que está de referencia justo ahí donde está el chabón medio de perfil de espaldas pero me terminó gustando la línea de acción de esta posición y bueno termino siendo esta van a ver muchas veces a lo largo del vídeo que se corta de granada y avance un montón en el dibujo eso pasa porque el programa que estaba usando en el momento tiene un límite de 10 minutos de grabación de pantalla en la versión gratuita entonces como no iba a comprar la otra versión dije bueno lo puedo ir regulando y lo regulé totalmente no muchas veces me colgué dibujando y terminé dándome cuenta de que habían pasado 20 minutos y no se había grabado nada de lo que estaba haciendo si dudaban de mi capacidad de hablar rápido claramente ya la escucharon cambiando de tema drásticamente uno de mis objetivos este año es aprender a pintarse por y así lo sea quiero pintar más por esto para este dibujo hice una paleta de colores donde había elegido colores fríos y después terminé no respetando la paleta de colores haciendo otra cosa y yendo por los complementarios lo que había sido un cambio bastante no tan radical de idea pero fue un cambio fuerte así que quizás para fin de año tenga no sé un nivel de pintura mayor al que están viendo ahora lo que estaría re piola ver en avances después haciendo una un estilo de combinación entre varios vídeos estaría buenísimo así la cosa es que tendría que primero que nada aprender a pintar la teoría del color es bastante bueno primero que nada es interesante se puede encontrar en cualquier lado hay tres millones de libros y tutoriales primero que nada en youtube en pdf en otros tipos de artistas por ejemplo que te ponen sus tutoriales en deben art como diciendo bueno mira esto es lo que yo sé del color y te lo quiero compartir y todo por la módica suma de tu conexión a internet si vale la pena claramente bueno a veces quizás cuando te funciona bien porque hay otras veces donde se cuelga tres días encima no te quieren devolver van a ver muchas veces que mientras dibujo hago 300 líneas hasta que termina de salir una buena bueno justo ahora se está viendo perfectamente como estoy peleando con el pantalón lo que me pasó con este pantalón es que era una tela medio rara que no conocía o sea en persona se podría decir o por regularidad de vista si ves que eso es una palabra o una definición insistente que no me lo imaginaba en cómo podía caer cómo se movía cómo se doblaba ante las acciones así que terminé haciendo como algo simple y predeterminado que dije ya fue eso que están viendo es un zapato yo sé que no parece un zapato había comenzado con una zapatilla y terminé como un bocacín lo que lo hace menos un zapato pero esta piola debería repasar totalmente lo voy a hacer cuando terminen los finales o eso es lo que me digo alguna vez modularé y hablaré lento es otra excelente pregunta que quizás también deba mejorar para los próximos vídeos si es que hago otros vídeos no sé siempre quise hacer una así como de transición de proceso de cómo se va creando el dibujo porque ya lo veo como hace dos días que quiero grabar esto y ya lo grabé ocho veces diferente diciendo diferentes cosas es bastante frustrante en realidad esto termina como con un buen sonido que hace que mi profesor de sonido se revuelque en su toma no porque está vivo pero no sé en la silla de su trabajo donde sonida no sé sonidista yo creo que si hablara más lento podría llenar todo este vídeo con palabras bueno con la mitad de palabras que estoy diciendo ahora alcanzaría el tiempo y no sé no les daría un estrés acústico mientras lo escuchan a eso que hice recién de rellenar la figura con gris fue algo que aprendí de otra artista que me empecé a seguir por tumblr y bueno después la seguí en todos lados que también hace unos dibujos así medio cartoon y siempre se asegura de que todas sus líneas se toquen o sea no es como que lo hace a propósito propósito sino que así es ya su forma de dibujar y si le falla alguna vez bueno intenta conectar más líneas pero es bueno porque seleccionas la parte de afuera después pones invertir haces una nueva capa debajo de las líneas y la pintas con algún color entonces ya te queda de base y no te pasas de línea al pintar es algo interesante para gente como yo que nunca pudo cortar en línea recta ni pintar dentro de los márgenes aún así puede pasar a veces este medio chispote y termine siendo como que hay dos píxeles afuera de la línea y tenés que ir con la goma y repasar toda la figura la parte de la base entonces una vez que creas otras capas que dependen de esa base sólo eliminando las partes de la base no hace falta repintar todo o eliminar capa por capa algo bueno es usar diferentes capas para pintar es más simple y te ayuda en el trabajo si tienes que cambiar algo de color yo por ejemplo acá muchas veces cambié el color de la ropa que ese violeta no estaba en la paleta de colores inicialmente y si hubiera pintado todo sobre la misma capa hubiera tenido que cambiar todo no sé el jabón de la nada terminado pelirrojo con piel verde y todo lo demás terminaba haciendo otro color si se fijan bien ahí en el pelo tiene dos picheles hacia afuera de otro color o sea de lejos no se ve pero si lo haces un zoom se nota mucho y me molesta así que cuando termine este vídeo en realidad no terminó el proceso ahí termine agregando degrades y haciendo una capa del overlay con otros colores como para darle un poco más de sabor a la pintura no sé y además de eso estuve borrando los bordes esos que están afuera de los esos dos picheles que me molestaban y haciendo el fondo de ese rectángulo que cayó de fondo que podría haber sido cualquier cosa un círculo en una forma abstracta un fondo que no iba a ser pero podría haber sido un fondo y estuve con la goma puede seleccionar que tenga forma de otros pinceles porque es como si fuera un pincel solo que borra va a dar redundancia y empecé a borrar con eso y bueno quedaron las formitas de los pájaros y con unas cadenas lo que me pareció bastante filosófico en ese momento fue como está encerrado pero son pájaros y los bajos de tener ser libres y este chabón está jugando al golf cosa que no tiene nada que ver pero quizás es un pasado del personaje como no sé me gusta imaginarme historias sobre las personas que dibujo porque porque las dibujé así porque tiene un suéter porque le puso un suéter así para jugar un para jugar al golf no es cómodo tener un suéter si ya se dieron cuenta también suelo cambiar muchas veces de tema de forma muy repentina como yendo de a a de muy rápido y sorprendentemente para las personas que me conocen no sé qué más de qué decir no tengo palabras así que voy a dejar con esta musiquita de fondo por el minuto que queda y y y y y y Gracias por ver el video.